Titulares El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, salió de la cárcel luego de pagar más de 200 millones de pesos y reconocer el desvío de dineros con fines políticos. El exjefe comunal quedó ahora con arresto domiciliario total. Una madre y su hija fueron secuestradas desde su casa en la región de Osquillins. Las víctimas fueron encontradas en Santiago luego de pagar 10 millones de pesos a los delincuentes. Un tiroteo en los Estados Unidos dejó aún muerto y más de 20 heridos. Todo esto en medio de la celebración de los Kansas City Chefs por su victoria en el Super Bowl. Las autoridades reportaron además tres detenidos. Con estas informaciones les damos la bienvenida a este 24 AM. Día jueves 15 de febrero continúa avanzando ya el verano, pero vamos de inmediato a las calles de la ciudad. 6 con 16, vamos a tomar contacto con la periodista Sofía Carrizo que hasta ahora nos entrega el primer informe policial. ¿Qué tal Sofía? Muy buenos días. ¿Qué tal Davor? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Y claro, nos vamos a ir con el informe policial donde lamentablemente se registra una nueva encerrona en la comuna de Santiago, pero en esta ocasión en el sector del barrio República. Pleno barrio universitario. Todo esto ocurre durante la noche en la intersección de Gorbea con Almirante La Torre. Justamente por Gorbea había un hombre que estaba estacionado a las afueras de un edificio. Sin embargo, en cosas de segundos él comienza a avanzar y es cuando ahí se le cruza otro vehículo donde descienden de manera muy violenta y también muy rápida tres sujetos aproximadamente con el fin de robarle su vehículo. Comienza un forcejeo. Incluso el conductor habría guardado las llaves del vehículo en su bolsillo. Sin embargo, estos sujetos no tuvieron piedad. Lo forcejearon, lo arrastraron, incluso lo golpearon y lo encañonaron con el arma que tenían justamente en ese momento estos delincuentes. Bueno, esto ocurre en cosas de segundos. Se escuchan también los gritos de los mismos vecinos que estaban ahí, obviamente en el sector, con el fin de detener este hecho. Sin embargo, ellos no les importó. Se suben al vehículo y arrancan donde de momento no hay detenidos o tampoco se ha dado con el paradero del vehículo. Y lamentablemente, usted lo ve en las imágenes, la frustración de este conductor. Vamos a revisar todo esto en un ratito más a por 24 AM. Sí, Sofía, qué impotencia y qué traumático además para esa persona que fue víctima de este delito. Gracias por este primer reporte. Que estén muy bien. 6 de la mañana con 18 minutos. Ya esto casi no es novedad, pero hay que prepararse hoy día para el calor en Santiago. Hasta ahora tenemos ya casi 16 grados. La mañana está fresca. Vamos a crecer hasta los 32, quizás un poquito más durante esta jornada de las 4 y media de la tarde. Pero el calor ha sido la tónica, ha marcado prácticamente este verano con valores además que ya quedaron para la historia climática de nuestro país. Y el calor va a seguir acompañándonos. Hay que tener ojo ahí el sábado, el domingo. Vamos a estar revisando, por supuesto, el tiempo para Santiago y todo el país. Amanece en este día jueves. Ahí tenemos algunas imágenes de Santiago y también de algunas ciudades. Osorno, Valparaíso y también La Serena. Vamos a la pausa. Enseguida estamos de vuelta con más noticias aquí en 24 AM. 24 AM. 6 de la mañana con 23 minutos. Ya estamos de regreso en este 24 AM de día jueves, donde de inmediato vamos a revisar algunas noticias internacionales junto a la periodista Sofía Norman. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. Hola, Davol. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Claro, vamos a ver qué está pasando fuera de nuestras fronteras. Vamos a comenzar actualizando lo que ocurrió durante la tarde de ayer, miércoles en específico, en la ciudad de Kansas. Esto en el estado de Missouri. Un tiroteo que lamentablemente termina con la vida de al menos hasta el momento una persona y deja también a más de 20 heridas. Justamente estamos revisando el momento en que esta gran cantidad de personas, esta multitud se dispersa cuando se comienzan a escuchar los disparos. Mientras estaba dando este desfile de la victoria del Super Bowl, del equipo que gana esta final de la Liga Americana de Fútbol Americano, los Kansas City Chiefs estaban celebrando junto también a sus seguidores y justamente en ese momento es que se da este ataque armado que, como les decía, termina con la vida de una persona y deja también a más de 20 heridas. Entre ellas se encuentra al menos una decena de menores de edad. Hay 8 personas también, entre esas 21 personas heridas que hoy día están enfrentando heridas de gravedad que mantienen su estado como crítico, según la actualización también que entregaron, la última actualización que entregaron las autoridades, la policía también que se encontraba en el lugar. Se estima que eran más o menos 800 los agentes que estaban, de alguna forma, monitoreando este desfile porque era muchísima la gente que llegó hasta Kansas City en Missouri para celebrar la victoria del equipo con el mismo nombre en la final del Super Bowl. Pero lamentablemente se cambia totalmente el objetivo de estos agentes y responden entonces al tiroteo que deja a todas estas personas heridas y también a una persona muerta. Trece personas fueron detenidas, entre ellos un presunto sospechoso, un atacante que fue detenido por la gente que se encontraba en este desfile por las calles de Kansas City. Otra persona armada, dos personas armadas, están ahora bajo custodia de la policía y en el último balance actualizan que un tercer sospechoso fue arrestado entonces por parte de los agentes de seguridad, una situación que convierte entonces a este tiroteo en el 49 en lo que va de este 2024 en el territorio estadounidense. Vamos a revisar también, Davor, la siguiente imagen que nos llega desde el territorio japonés y justamente como lo estamos viendo en pantalla, una impresionante erupción de un volcán, el volcán Sakurajima, que sorprendió de todas formas con esta imagen bien impactante que siempre representa la erupción de un macizo. En este caso también se forma, se alcanza a ver en las imágenes, una especie de tormenta eléctrica en el cráter de este volcán japonés que lanzó tanto lava como estamos viendo en estos registros de las distintas cámaras que monitorean el volcán, como también la gran columna de humo, digo, que justamente se aprecia. Más o menos 5.000 metros de altura esta columna, una distancia que nos alcanzaba desde el año 2020 según la agencia que se dedica a seguir a monitorear los distintos volcanes con las que cuenta el territorio japonés. Son varios, es un país sísmico, un país volcánico, pero que mantiene la alerta por la erupción de este volcán que estamos viendo en imágenes, como también otros cercanos según consignaron los medios locales. Vamos a terminar con este registro que nos llega desde otra zona del mundo, desde Asia nos movemos hasta el viejo continente de Aor para revisar la última protesta climática contra una obra maestra del arte. En este caso la afectada fue el nacimiento de Venus, de Botticelli, que está ubicado en la Galería Nacional de los Uffizi, esto en la ciudad italiana, digo, de Florencia. Esta situación, esta protesta se captó por parte de algunos de los asistentes en este museo y muestra a este par de activistas climáticos entonces pegando fotografías de desastres naturales que han ocurrido en los últimos meses dentro del territorio italiano. Acá, ¿qué es lo que estaban protestando? Lo dice su pancarta, fondo de reparación para los damnificados, los más afectados por justamente estos desastres climáticos que insistían desde este grupo llamado Últimas Generaciones, se han visto exacerbados por el cambio climático, el calentamiento global, una de las últimas protestas, manifestaciones que se han dado en contra de obras de arte. En este caso le toca a esta obra de Botticelli, pero lo hemos visto en la Mona Lisa, en cuadros de Monet y en tantas otras obras también. A nivel internacional, algunas de las noticias que están marcando este día jueves y que estaremos siguiendo también más adelante en 24M de ahora. Por supuesto, Sofía, nos reencontramos en el estudio en breve para seguir repasando otras noticias internacionales. Que estés muy bien. Así es, nos vemos más ratito. 6 de la mañana con 29 minutos ya avanzando el reloj rápidamente en esta jornada de día jueves. Santiago hasta ahora ya tiene más de 15 grados de temperatura. Hoy día vamos a llegar a los 32. Mire cómo está la capital hasta ahora con pocos vehículos. Estamos en pleno verano, por supuesto, pero así toda una capital siempre tiene vida a las 24 horas del día. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con las noticias. Vamos a cambiar completamente de tema. Volvemos a nuestro plano local, amenazándolos con pistolas y obligándolos a tirarse al piso. Ese fue el violento actuar que sufrió un conductor en una nueva en Serrona, en el centro de Santiago. Vamos de inmediato con Sofía Carrizo, que hasta ahora tiene este reporte policial. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días. ¿Qué tal, Davor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Claro. Retomamos en contacto en torno a lo que ocurrió durante la noche en la comuna de Santiago, esto en el barrio República. Recordemos, pleno barrio universitario, donde se registra lamentablemente esta nueva en Serrona. Todo esto ocurre precisamente en la intersección de Almirante La Torre con Gorbea, cuando un sujeto estaba al interior de su vehículo, estacionado a las afueras de unos edificios, cuando comienza poco a poco a moverse. Sin embargo, ahí es abordado por estos sujetos, quienes aparecen en un vehículo, se bajan de manera muy violenta y van directamente hacia el conductor donde comienza este forcejeo. Incluso el conductor, al parecer, habría guardado las llaves del vehículo en su bolsillo, con el fin, obviamente, de evitar este robo. Sin embargo, estos sujetos comienzan a forcejearlo para quitarle las llaves, lo golpean, lo arrastran, incluso lo encañonan con las armas que tenían en ese momento. Ellos se lo quitan, se suben al vehículo, pero ojo porque podemos escuchar de fondo los gritos de los mismos vecinos. Todo esto con el fin de evitar esta en Serrona para poder generar que estos delincuentes arranquen. Sin embargo, no los detuvo, se subieron al auto y arrancaron. Pero lo que más se llama la atención, y es obviamente lo más lamentable, es la frustración de este conductor. Grita, se ve completamente vulnerado. Bueno, tenemos declaraciones por parte de las policías y también del momento exacto que usted está viendo en pantalla. Pasemos a revisarlo. Los carabineros acogieron una denuncia de una persona adulta, el cual momentos antes se encontraba estacionado en el barrio universitario y al lugar fue intimidado por dos antisociales, los cuales se dieron a la fuga en dirección desconocida. Claro, de momento, pese a que ya se han realizado las diligencias, ya hay una denuncia en curso que fue ingresada por el propio conductor quien se acerca a una unidad policial. No se ha dado con el paradero, ni con los de estos delincuentes, ni tampoco de este vehículo. El conductor, frustradísimo, como también se puede ver en las imágenes, resultó con las lesiones leves, donde fue a constatarlas a un recinto asistencial, donde se sabe que el producto de este hecho genera un trauma y una frustración y una vulneración bastante importante. Nos vamos a ir con más información policial. Y desde la comuna de Santiago nos vamos a dirigir a la zona sur de la capital, en específico la comuna de El Bosque, porque ponga atención, un hombre fue asesinado al interior de un condominio cuando estaba compartiendo con sus seres queridos. Todo esto ocurre a eso de las diez y media de la noche, en específico en calle Ochagavía, al interior de un condominio. De acuerdo a los antecedentes, la víctima había estado compartiendo con sus familiares, amigos a las afueras de su casa, y es justamente ahí cuando aparecen tres sujetos, le disparan en reiteradas ocasiones, sin importar, primero, que había niños y tampoco personas ajenas a este conflicto. Le disparan y de ahí arrancan. Este sujeto, herido obviamente, con un impacto balístico al nivel del tórax, se fue trasladado como se pudo al sapo más cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, este hombre fallece en el lugar, ahí en este recinto asistencial, y por lo mismo, se también señalaba a carabineros, a donde ellos aíslan el sitio del suceso, y realizando las pericias iniciales, se dan cuenta que hay una importante evidencia balística, más de una decena, que incluso esto afectó también a los vehículos que estaban justamente en ese condominio. Hay una persona lesionada, es este hombre que fallece. Afortunadamente, no hubo otras personas lesionadas en torno a esta balacera. Tenemos declaraciones también, los invito a revisarlas de inmediato. Se tomó conocimiento que en horas de la noche, alrededor de las 22, 22, 30 horas, una persona habría ingresado fallecida al sector de un recinto asistencial de Santa Laura, de acá de la comuna del Bosque, con impacto balístico. La víctima recibe, en esta especie de vía pública, un disparo directo, que le causa la muerte. Hay múltiple evidencia balística, que está a la vista, no se descarta la existencia, naturalmente, de más de un disparador, y aún no se puede confirmar el móvil. Claro, importantísimo dar con el paradero primero del vehículo de estos delincuentes y saber también el por qué, la motivación de este ataque que se registra al interior de un condominio, ahí en la comuna del Bosque. Y por lo mismo, para esclarecer todo esto, el Ministerio Público instruyó al equipo ECO, que recordemos, el equipo contra el crimen organizado y homicidios, y también a la brigada de homicidios de la policía de investigaciones para ir realizando la investigación correspondiente y dar con todas estas respuestas. En cuanto a la víctima, se trata de un hombre chileno, mayor de edad, de aproximadamente 42 años, y también quien tenía antecedentes penales, pero nada vigente en la actualidad. Hay distintas hipótesis de que se baraja, pero obviamente se está realizando el trabajo por parte de la policía para esclarecer qué ocurrió, el por qué, que lamentablemente se registra en un condominio, en un sector residencial, ahí en la comuna del Bosque. Gracias, Sofía, por este reporte policial. Que estés muy bien. Buen día. Las 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos a la pausa. Nosotros enseguida estamos de vuelta con las noticias aquí en 24 AM, cuando hasta ahora tenemos ya casi 15 grados en nuestra capital. Horas. Un nuevo sistema de excavación automatizado incorporó el Metro de Santiago para la construcción de la nueva Línea 7, el que permitirá un avance de entre 15 y 17 metros por día, esto abajo, a 30 metros de profundidad. Se trata de una máquina tuneladora que se encargará del viaducto que va a unir siete comunas de la región metropolitana. La ventaja de este sistema está en que al excavar va instalando los anillos de hormigón prefabricado que formarán parte del revestimiento definitivo de los túneles. Ellos permitirán el transporte de más de un millón y medio de personas en el año 2028, cuando se inaugure esta línea. Va a conectar, recordemos, entre Renca y Vitacura en solo 37 minutos, cerca de la mitad del tiempo que actualmente demora este recorrido en el transporte público. Y en el extremo austral de nuestro país, un honesto trabajador de punta arena se hizo viral luego de devolver un millonario bolso con fajos de billetes a su dueño. El recolector de basura encontró un bolso en las afueras de un pub y al abrirlo se llevó una gran sorpresa. Estaba lleno de billetes de 10.000 y de 20.000 pesos, llegando a un monto cercano a los 27 millones de pesos. El hombre, identificado como Belarmino Parra, le comentó a su colega, el chofer del camión de basura, y ambos llamaron al supervisor de la empresa con la intención de devolver este dinero. Esa misma noche se acercaron al personal de la Policía de Investigaciones de Punta Arenas para entregar este bolso. Luego se ubicó al dueño del dinero a quien le devolvieron sus pertenencias y, por supuesto, cada uno de esos billetes que correspondían a un finiquito. El encargado de devolver el dinero aseguró que estaba feliz por hacer este buen acto y, sobre todo, por enseñarle a su hijo lo que es la honradez. Y se declaró alerta roja para la comuna de Temuco, esto en la región de la Araucanía, debido a un incendio forestal que estaba afectando a las cercanías del Cerro Ñelol. La medida fue tomada luego de que la Corporación Nacional Forestal informara que el fuego se encuentra activo y que por ahora ha consumido más de 10 hectáreas. Sin embargo, se advierte que las llamas están cercas a áreas silvestres protegidas del monumento natural Cerro Ñelol. Desde la CONAF han dispuesto técnicos y también cinco brigadas, además de un camión cisterna, un avión cisterna y un avión Hércules C-130, los que trabajan en conjunto a los bomberos de Temuco con el fin de extinguir las llamas. Y dos personas murieron y otras tres se terminaron heridas tras un violento accidente ocurrido en el norte de Chile, en la región de Antofagasta. Francisco Chaparro nos cuenta más sobre este hecho. Francisco. ¿Qué tal Davor? Y claro, es una situación bastante lamentable y que termina con estas dos personas fallecidas, una mujer y también una pequeña niña. Todo esto ocurre en el sector de la Ruta 5 Norte a la altura del cruce Popaso y es entonces que aún se están investigando las causas de este accidente ya que de forma preliminar el conductor pierde el control del vehículo, en primera instancia choca contra la barrera de contención y posteriormente termina completamente volcado. Son distintos conductores que están pasando por el lugar quienes dan aviso de lo ocurrido a las autoridades, carabineros junto a personal de emergencia, llegan al lugar y es entonces que se constata la muerte de estas dos personas. Esta mujer y también esta pequeña niña. Y es entonces también que el resto de las personas involucradas en este accidente son trasladados hasta el hospital regional, aún permanecen internados y su diagnóstico es de carácter reservado debido a la gravedad de estas heridas. Hasta el momento se desconoce cuáles habrían sido las causas que ocasionaron que este conductor perdiera el control del vehículo ya que preliminarmente no hay segundos a vehículos involucrados en todo este accidente y es la CIA de carabineros regional quienes están realizando todas las diligencias correspondientes para esclarecer la dinámica de los hechos y así entregar un informe completo al Ministerio Público. Y también de momento se desconoce la relación que hay entre los cinco ocupantes de este vehículo si es que se trata de una familia o de un grupo de amigos que estaba compartiendo rumbo a la ciudad de Antofagasta cuando finalmente ocurre esta lamentable situación de agua. Gracias Francisco por este lamentable reporte que estés muy bien. Buen día. Todo pasa en 24 horas. Banco Estado invita a todos y a cada uno a apoyar el evento Juntos Chile se levanta. Haz tu aporte en la cuenta 1001-4. Las 7 de la mañana con 3 minutos y continuamos con más noticias porque una mujer y su hija de 4 años fueron secuestradas desde su casa en la región de O'Higgins. Los delincuentes les exigieron hacer dos millonarios traspasos de dinero y luego las liberaron aquí en la capital. Una noche de terror vivió un matrimonio en el sector de las cabras de la región de O'Higgins. Un grupo de delincuentes entró mientras dormían junto a su hija. Cuatro desconocidos que pasaron largos minutos en el domicilio agrediendo y amenazando y que luego deciden llevarse a la madre y a la niña. Horas pasaron antes de que el dueño de casa pudiera liberarse e ir hasta carabineros para denunciar el secuestro. Un dato clave fue el rastreo del auto de la familia en que escaparon los desconocidos con la madre y su hija. En base a los pórticos de los peajes que nos dan una buena noticia que estas personas habrían pasado por la ciudad de Santiago. Ahí también se generó contacto con la comuna de Ranca donde también se hizo un operativo logrando ubicar el vehículo y también a las dos víctimas que habían sido secuestradas, una niña de cuatro años, como usted lo mencionaba, y la madre de esta. El seguimiento culminó aquí, en este sector de la comuna de Ranca, donde cerca del mediodía apareció el vehículo y en su interior ambas víctimas. El caso comenzó a ser investigado por la PDI, que ya pudo establecer las primeras hipótesis de lo ocurrido. Se barajan diversas hipótesis respecto a información privilegiada con la cual contaban estos sujetos para llegar a este domicilio puntualmente y sustraer diversas especies y también llevarse a la dueña de casa junto a su hija menor de cuatro años. Se trata de una persona de nacionalidad venezolana, una de las víctimas mayor de edad y la menor de edad de nacionalidad chilena. De acuerdo con los primeros antecedentes, los secuestradores pretendían obtener dinero de la mujer que posee un emprendimiento particular. Ella al momento de ser secuestrada la llevan junto a su teléfono celular, su smartphone, donde la obligan en el momento que la trasladan desde el domicilio en Las Cabras hasta Santiago, la obligan a hacer transferencias bancarias a alrededor de dos cuentas en ese trayecto. Con ello, los delincuentes pudieron apoderarse de 10 millones de pesos. Ahora la PDI busca pistas para detener a estos desconocidos que vuelven a impactar a la región de O'Higgins en un secuestro tal como lo sufrió otro empresario a fines del año pasado. El Tiempo Siete de la mañana con seis minutos. Está más fresca esta... Gracias por ver el video. 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 ya empieza a ser creíble. A más de 7 días dago, la verdad que no tiene sustento científico hasta el momento. Por eso, en este momento, lo que sí estamos esperando y lo que yo te decía hace unos días atrás, que lo que va a pasar la próxima semana, es que las máximas van a bajar. Que van a dar un gran alivio a gran parte de la gente que vive en la zona central porque necesitamos ese baja en las temperaturas máximas, que es lo que estamos esperando para la próxima semana y es lo que se va a dar. A partir del día lunes, bajan las temperaturas máximas e incluso podríamos estar bajo los 30 grados en parte de los valles de la zona central para la próxima semana. Bueno, veremos cómo se va ajustando el pronóstico. Muchas gracias, Yael. Un gusto verte, que tengas una muy buena jornada. Igualmente, nos vemos. Que estén bien. Gracias. Chao. 7 de la mañana con 13 minutos, vamos a otro tema porque la ministra del Interior, Carolina Atoá, se refirió anoche a la primera sesión del Consejo de Seguridad Nacional y abordó los resquemores por el eventual despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas. En esa línea, aseguró que en caso de aprobarse el proyecto de ley de infraestructura crítica, se podría ver a militares en lugares como la Estación Central, la Intermodal de la Cisterna o incluso en algunas estaciones del metro. Escuchemos a la jefa del gabinete del presidente Boric. Han ido saliendo ideas de cómo se podría generar una contribución de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas, pero que no sea el estado de emergencia, respecto al cual hay varias aprensiones que el acta de El Cocena efectivamente revela. Y de ahí, de alguna manera, ha salido esta idea de ocupar el instrumento de infraestructura crítica, que tenemos que aprobarlo en el Parlamento, pero que permitiría un aporte de las Fuerzas Armadas con un formato distinto al estado de emergencia, un poco similar a lo que se hace en la frontera en el norte, que ahí se habilitó una forma particular, apropiada a las condiciones, las características que tiene el lugar y a las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas también. La posibilidad, concretamente, se refiere a los perímetros de lugares que son infraestructura crítica, pero que además tienen la característica de ser lugares donde para la población se juega mucho la percepción y la experiencia de la seguridad o de la inseguridad. Por ejemplo, lugares como la Estación Central, o de nuevo, la Cisterna, la Estación Intermodal de Transporte Público. Y son formas, digamos, que se adaptan a los desafíos que tenemos. Los estados de emergencia se generaron para otra cosa, se generaron para momentos en que el país se pierde totalmente control del territorio y se pone a cargo a los militares de todo el territorio y se pone como mando de todos los organismos públicos, como mando de las policías, mando de los servicios civiles. No es apropiado para este tipo de realidad como es, por ejemplo, la región metropolitana. ¿Y los estadios, por ejemplo? Podría ser. Puede ser también primero. Podría ser, pero bueno, ahí hay que evaluar. Vamos de inmediato a otro tema porque 12 de cada 100.000 menores de 15 años sufren algún tipo de cáncer, siendo la cuarta causa de muerte en este grupo etario. ¿A qué síntomas, a qué señales hay que estar atentos para diagnosticar a tiempo esta enfermedad? Vamos de inmediato con Pamela Areia, que nos entrega algunos consejos en este día 15 de febrero. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenos días. Hola, Davor. Muy buenos días. Es un día clave para concientizar, pero hay un dato que quiero agregar a los que decías tú que es muy importante porque 8 de cada 10 niños se cura del cáncer, y eso es por todos los tratamientos que existen también, y es una cifra muy alta a nivel internacional, así que eso es muy bueno. Pero vamos a conocer más de esta enfermedad, cómo detectarla, qué prestar atención, por qué se produce en los niños, y para todo eso vamos a conversar hasta ahora con el doctor Felipe Espinosa, quien es hematólogo oncólogo de infantil, claro que sí, de la Clínica Las Condes. ¿Cómo estás, doctor? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una de las preguntas que teníamos nosotros tiene que ver con a qué prestar atención cuando uno tiene a su hijo, la guagua, en la adolescencia. Bueno, la verdad de las cosas es que es una enfermedad que tiene muchas posibilidades en el diagnóstico. Lo más frecuente, y que uno tiene que estar muy atento, es a varios síntomas. El primero es dolor de cabeza o cefalea, ¿cierto? Que nos demuestran que pudiera haber un tumor cerebral, por ejemplo, que es el segundo tipo de tumores que tenemos en la infancia. El primero son las leucemias. ¿Y qué producen las leucemias? Bueno, palidez, hematomas o petequias, que son puntitos como picaduras de pulgas en la piel, sangrado o infecciones. Los dolores óseos también son un tema que puede ser un síntoma importante para el diagnóstico de cáncer. Y, por cierto, que cualquier tumoración que aparezca en el cuerpo, vale decir, en el cuello, en el abdomen, etcétera. Se lo pregunto porque la situación de los niños o el organismo de los niños es distinto al de los adultos. Por eso las señales son distintas. Las señales son distintas justamente porque los niños chiquititos, además, no dicen lo que tienen. Y, por lo tanto, es un poquito más difícil. Aquí hay que ser bastante más lúcido en la detección. Escuchar al niño, ¿cierto? Si le duele algo, es decir, ¿por qué le duele? Si está llorando intensamente, ¿por qué está llorando? Hay que escuchar al niño y escuchar sus síntomas. Tocarlo a veces. Doctor, y en los adultos uno puede encontrar la razón. Por ejemplo, si alguien tiene cáncer al pulmón, quizás porque fumaba o estaba expuesto a un ambiente contaminado, pero en el caso de los niños, las guaguas, ¿por qué se produce el cáncer? La verdad es que nosotros, los oncólogos infantiles, habitualmente decimos que es bien mala suerte. O sea, estas son enfermedades raras. Encontrar 500, 550 casos en Chile al año son bastante poco frecuentes. Y en general, no hay una causa predisponente. Y por lo tanto, es mala suerte, fundamentalmente. Una pena que sea mala suerte, pero es como finalmente una ruleta rusa. Doctor, Davor Yuranovich, tiene una pregunta para usted desde el estudio. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días. Gracias por entregarnos estos consejos a más en este día 15 de febrero, que es un día para concientizar sobre el cáncer infantil. Quería preguntarle cuáles son los tipos de cánceres que afectan a los niños, porque los adultos son más o menos conocidos, al pulmón, al estómago, cáncer de próstata, cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Y lo otro es si hay alguna prevalencia. Si mi papá tuvo cáncer, si mi abuelito tuvo cáncer, si mi tía tuvo cáncer, ¿es más factible que a un niño le dé esta enfermedad o no? A ver, vamos por orden. En principio, primero, hola, Davor. ¿Cómo están? Y a todo el mundo, muy buenos días. Bueno, el cáncer en los niños es más frecuente las leucemias. Las leucemias son el número uno de los cánceres de niños. El segundo tumor es los del sistema nervioso central, que también se dan con una frecuencia más o menos importante. Y luego vienen los linfomas, que son los tumores del sistema linfático. De ahí hay un pupurrí de muchos tumores que pueden comprometer al niño. Tumores de hígado, tumores de riñón, tumores de suprarrenal, etcétera, etcétera. Ocios incluso. Ahora bien, cuando un pariente, un papá, un abuelo, un tío, tiene un cáncer, esto la verdad es que es un antecedente. Pero realmente no es una cosa que uno diga, este niño tiene mucho más posibilidades. El cáncer infantil es una causa rara de enfermedad. Solo tenemos entre 500 y 550 casos por año. Y en Chile, específicamente, Chile tiene un excelente tratamiento. Se cura el 80% de los niños en nuestro país. Y estamos muy por encima de lo que la OMS quiere, que es curar al 60% de los niños en el año 2030. Nosotros estamos muy por encima de eso. Doctora, en reposito usted mencionaba los tratamientos y que tienen esta cifra de recuperación que es bastante alta. ¿Cuáles son los tratamientos a los que se tienen que exponer los niños? ¿Es lo mismo que uno conoce los adultos? ¿Hay uno que quizás tenga más efectividad que otro? Bueno, lo básico y lo clásico del tratamiento del cáncer infantil en niños es la quimioterapia, ¿cierto? La cirugía, sin duda, y la radioterapia. Son fundamentalmente las tres bases del tratamiento. Sin embargo, hoy día se suman otras terapias. El trasplante de médula ósea, por ejemplo, es una terapia a la cual tenemos acceso y podemos llegar a él. Y pronto vendrán otro tipo de terapias. Esto hay una importante investigación en el mundo. Hay cada día mejores o nuevos medicamentos, más bien, y terapias nuevas. Doctor, ¿cuáles son las coberturas? Y se lo pregunto porque hemos conocido casos de niños con un tipo de cáncer que los papás tienen que hacer bingo, rifas, un montón de ayudas solidarias porque necesitan, por ejemplo, adquirir un tratamiento en el extranjero. ¿Esos son casos aislados? ¿Se tiene cobertura completa el cáncer infantil? El cáncer infantil es una enfermedad GES. Por lo tanto, tiene cobertura en general de la mayoría de los tratamientos. Hoy día, como decía, que aparecen nuevos medicamentos y nuevas terapias. Por cierto, que tienen un costo que a veces son costos muy altos, drogas de alto costo y que hoy día tenemos que a veces tener algunos pacientes que tienen que recurrir a ello. Y ese tipo de medicamentos, desgraciadamente, aún no están incorporados a las canastas del GES. Pero la mayoría, yo diría alrededor del 97% del tratamiento está incorporado. Doctor, bueno, son casos aislados, entonces, cuando se tienen que hacer todo este tipo de ayudas, finalmente. Pero hay un tema que es el punto de vista emocional. Usted que sabe de esto, que trabaja con niños que tienen cáncer. ¿Cómo se le puede decir a un niño? ¿Se tiene que naturalizar? ¿Se le tiene que explicar? ¿Se le tiene que, de alguna manera, maquillar la enfermedad? ¿Es por la que está pasando? Depende. Recordemos que esta es una enfermedad que ocurre desde los 0 años hasta los 15 y en el futuro vamos a tener, los grupos pediátricos vamos a atender a niños más grandes hasta los 19 años, probablemente. Y, por lo tanto, cada enfrentamiento de cada uno de ellos es distinto. Es distinto decirle a un adolescente que tiene una enfermedad como esta a decirle a un niño más chico que no entiende tanto qué le está pasando. Y, por lo tanto, hay diferentes técnicas. Los equipos oncológicos pediátricos siempre tienen a un psicólogo que nos apoya, que nos ayuda, no solamente para el manejo del niño, sino que también para el manejo de los padres que, sin duda, lo pasan muy mal en estos tiempos. Lo mejor es ir de frente, como se dice. Explicarle, de acuerdo a la edad, pero explicarle por lo que está pasando. Así es, sin duda. Siempre hay que decirle la verdad a los pacientes. Maquillándoselo a veces a los más chiquititos, pero en general decirles la verdad. Mal que mal, como decimos, la mayoría de ellos se mejora, se cura. Y siendo así es una batalla que uno tiene que dar, pero sin duda esto tiene, la mayoría de las veces, un buen final. Eso es muy bueno. Doctor Felipe Espinosa, matólogo, oncólogo infantil de la Clínica Las Condes. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Bien, Davor, ahí conversamos con el doctor sobre todos estos aspectos relevantes relacionados con el cáncer infantil. Hoy, 15 de febrero, es el día de la concientización. Lo que decía el doctor ahí, lo importante son las señales, que son los papás, los adultos, quienes finalmente tienen que prestar atención a cualquier síntoma que el niño esté presentando. Un dolor de cabeza incluso puede ser finalmente un síntoma de poder tener incluso un tumor. Claro, y estos temas, Pamela, hay que hablarlos, hay que concientizar, hay que escuchar a los doctores, así que qué bueno que lo hayamos podido hacer esta mañana aquí en 24 AM, sobre todo en estos tiempos, además que probablemente los papás comparten mucho más que en el año con su hijo en medio de las vacaciones y hay más tiempo para conversar si le duele el cuello, si le duele la cabeza, lo que nos indicaba el doctor y también tu reporte. Muchas gracias a ambos, que estén muy bien, que tengan una buena jornada. Igual, Davor. Chao, buen día. Siete de la mañana con 24 minutos, vamos a otro tema, porque el exalcalde Raúl Torrealba abandonó la cárcel, esto luego de estar casi ocho meses en prisión preventiva. Una nueva declaración realizada hace dos días le permitió rebajar la medida cautelar a arresto domiciliario total. En dicha confesión, el exalcalde de Torrealba reconoció, entre otras cosas, el desvío de dineros hacia fines políticos. Fueron sus primeras palabras tras casi ocho meses en prisión preventiva, porque este miércoles el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, abandonó el anexo penitenciario Capitán Llaver, luego que se modificara su medida cautelar por el arresto domiciliario total. Una decisión en que el tribunal adoptó por la cooperación que el exjefe comunal ha prestado a la investigación, entre ellas una confesión en clave, declarada el pasado 12 de febrero. Le aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la fiscalía conocer aún, y esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún. Hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal. Según consignó la tercera, en esa declaración el exjefe comunal confirmó una de las principales acusaciones, que no todos los dineros municipales fueron dirigidos a actividades comunales, y sí llegaron a su bolsillo en diversos sobres. En concreto creo que la primera solicitud de dinero debió haber sido en el año 2014. De dichos dineros utilicé una parte, no todos, en fines personales. Los otros los utilizaban actividades municipales propiamente tales. ¿De dónde venían los dineros? De los fondos de Vita Deportes, dineros que se destinaron también, y por ejemplo, para contratar empresas encuestadoras para campañas políticas. Se solicitó a esas encuestadoras que informaran el estado de las postulaciones políticas en algunas campañas municipales, en particular la del año 2016. Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos, y en particular, medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al sector político al que pertenezco, sino a todos. Una confesión que reconoció una vez fuera de la cárcel. No hay ninguna municipalidad que no lo haga, semana a semana, o día a día. ¿Cuáles son los que no? Porque usted ha recibido sobres, pero no los montos que se habían dado la formalización. Y mantengo el mismo tema. ¿Y esos sobres para qué los usaban? Para entre otras cosas, para pagar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas por eso. La forma de asignar y recibir viáticos es otro punto clave de la declaración. Viajes municipales entre 2016 y 2019, según su versión, era común en que no se respetara el conducto regular, y los pagos se materializaban a través de su asesor, Domingo Prieto, responsable de entregar un monto superior a lo estipulado. La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio, antes de ser alcalde, era mayor al que cuando me fui alcalde. ¿Usted se quiere impulsar sus recursos en una parte? Mis recursos y mi patrimonio. Y mi vida era más tranquila antes también. La Fiscalía investiga 29 delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de dinero. Los montos cuestionados, más de 760 millones de pesos. El reconocimiento de la mayoría de los hechos y las nuevas revelaciones, fueron factores que permitieron la rebaja en la medida cautelar. Lo logró, además, tras pagar 220 millones de pesos. El imputado hizo un depósito con el objeto de reparar el mal causado de 100 millones de pesos, que se suman a una cifra cercana a los 128 millones de pesos que ya con anterioridad a propósito de los impuestos adeudados había pagado al tribunal. La investigación del Ministerio Público continúa. Ahora, con Torrealba arrestado en su hogar, indagatoria que sumará los nuevos antecedentes y posibles nuevos involucrados, conocidos a través de su declaración. Nueva tapa en el escándalo que protagoniza el exjefe comunal, que tiene prohibición de comunicarse con los querellantes. Siete de la mañana con 29 minutos. Mire las siguientes imágenes, ¿ah? Porque de esta manera entraron ladrones a una casa de Ñuñoa. El dueño se escondió junto a sus mascotas para protegerlas, pero lo más insólito es que para escapar con un vehículo decidieron simplemente arrancar el portón. Mire. Es una de las habitaciones de la casa escogida por antisociales. 3.30 de la madrugada y saltaron la reja de la casa. Forzaron la puerta e ingresaron al hogar. Con parcas, guantes y el rostro cubierto y en menos de 10 minutos registraron todo el inmueble. Adentro estaba el dueño de la casa. Lo primero que hizo, esconderse y resguardar a sus mascotas. Fue un golpe muy fuerte en la entrada y después de eso finalmente lo único que yo atiné a hacer fue tomar el perro, esconderme al costado de la cama y mientras tanto escuchaba gritos, forcejeos. Él sintió un golpe en la puerta, entonces al darse vuelta vio que el perro se levanta y lo único que ya le lo vio en la pieza. Así que pescó a su animalito que iba como ánimo a atacar. A defender su mascota y el gatito salió arrancando, pero lo único que pedía es que no le hicieran nada a sus mascotas. Se dirigieron directamente a buscar las llaves del vehículo, un BMW de alta gama que estaba en el antejardín. Registraron todos los espacios y se llevaron televisores, computadores y otras cosas de valor. También se llevaron una motocicleta. Obligaron a la víctima a entregar sus claves para acceder a sus cuentas bancarias. Me pidieron claves de teléfono, las llaves del auto, control del portón, cómo se abría. Me preguntaban si había cajas de dinero, que no me levantara, que me iba a ganar un balazo. Hoy se quedó en la pieza mientras ellos lo amenazaban y se llevaban todos los... Cerca de 20 millones de pesos robados en total. Y una de las cosas que más llamó la atención, para escapar desencajaron el portón vehicular. El portón se monta inicialmente mediante la fuerza que aplicaron los sujetos, toda vez que no pudo ser aberturada por esto, mediante el portón eléctrico, que es el medio normal para aperturarlo. ¿Y después que entraron? Efectivamente fue para salir y sustraer al vehículo de la víctima. Un portón que debiera ser el encargado en parte de entregar seguridad al hogar, pero que esta vez no fue así. Es por eso que una de las recomendaciones es que en la parte superior de los pilares de inicio y final del portón, poner una platina para que impida sacar la reja de su eje. El delincuente cuando va a ingresar a un domicilio mira obviamente la calle, mira la cuadra y ve cuál es la casa más desprotegida. Y hoy día ellos se están dando cuenta que obviamente que al tratar de levantar un portón con esta platina en la parte superior, no van a poder ya que va a quedar el portón trancado. Un consejo que se suma a otros para evitar que delincuentes vulneren las rejas de su hogar, como poner alarmas, cercos eléctricos, púas y alambres. Ahora, 7 de la mañana con 32 minutos, vamos a las calles de nuestra capital, mira lo que pasa en la comuna de Recoleta, ahí en plena avenida Santa María, donde se produjo una rotura de matriz que tiene inundado gran parte del sector. Sofía Carrizo está en ese lugar, nos cuenta más. Sofía. ¿Qué tal Davor? Claro, como lo estamos viendo en las imágenes, la rotura de esta cañería que sale netamente del pavimento y que alcanza este chorro de agua una altura bastante importante. ¿Y qué significa esto? Que está generando obviamente la cantidad de agua que está cayendo sobre los vehículos. Desconocemos el motivo del cual se rompe este estilo de cañería, pero esto está generando bastante afectación en el tránsito, porque incluso vemos que vehículos están pasando mucho más lentos. Y lo otro también, las motocicletas, hemos visto que han intentado hacerle el quite, sin embargo, sí o sí tienen que pasar donde está cayendo esta agua que desconocemos, insisto. Al parecer se habría estado realizando algún tipo de arreglo. ¿Y por qué se genera esto? Porque sabemos que es bien temprano a hora de la mañana, hay poco movimiento de personas y se genera esta situación aquí justamente en la comuna de Recoleta, en Santa María, hacia el oriente, a la altura del puente Loreto. Estamos un poquito más cerca de donde está este semáforo y donde se genera esta situación. Y también vemos cómo pasan los vehículos. Obviamente se llama la precaución a los conductores que están pasando netamente por este sector, con los cuales la mayoría intenta desviarse hacia la tercera pista para evitar obviamente ser mojadoso con esta agua que sale de manera incesante, de manera que no se detiene. Y por lo mismo se hace el llamado a las personas que transitan, que están a punto de salir. Se desconoce también el por qué se genera esta situación. Y al parecer había estado en algún tipo de arreglo justamente en este sector de Santa María. Así que el llamado a los conductores, obviamente, porque esto no se detiene de ahora, alcanza una altura importante, alcanzando las tres vías desde Santa María hacia el oriente, lo cual poco a poco ha ido acumulando agua netamente en esta vía aquí en la comuna de Recoleta. Existe la certeza si es que alguien ya llamó a Aguas Andinas para que eventualmente pueda controlar, ponerle coto a esta fuga de agua, que además estamos en Santiago, donde el agua vaya que escasez y que hay que cuidarla. De momento no lo sabemos porque esto está ocurriendo justamente a las afueras, o sea, de un edificio, pero al lado hay un restaurante, pero se mantiene cerrado. No ha salido ninguna persona ni por las ventanas, ni por la puerta. Y por lo mismo asumimos que pudo haberse algún tipo de afectación quizás de alguna persona que estaba pasando por acá, o incluso si es que intentaron robar algo que estaba abajo en este hoyo, por así decirlo, y donde se estaba realizando este arreglo y se registra hace tan solo minutos. Nosotros estábamos muy cerca de este lugar y por lo mismo nos percatamos de esta situación. Vinimos y se dio cuenta, pudimos ver y obviamente conectamos de manera inmediata de lo que se está registrando aquí en Santa María. Y también vemos que los vehículos se están intentando mover hacia la tercera pista, la más alejada obviamente del agua, para evitar ser mojados y evitar cualquier tipo de accidente que se está acumulando esta agua. Este auto está pasando un poquito más rápido, pero obviamente el llamado a la precaución, porque esto puede generar un accidente. Estamos en una avenida bastante concurrida, Santa María, cercano al puente Loreto, hacia el oriente. Muchas personas ahora se están dirigiendo hacia su lugar de trabajo. Sin embargo, esto podría generar algún tipo de afectación. Imagínate, llevamos ya varios minutos en este punto y de momento esta agua no ha cesado, se ha mantenido y se sabe que este recurso que es vital es bastante complejo, principalmente ahora en la temporada estival. Claro, Sofía, un problema para los automovilistas y probablemente también para los vecinos de ese sector. Vamos a tener que consultar allí si es que hay agua en el ficio, en las casas aledañas, porque obviamente está saliendo mucha, mucha agua, mucho del flujo que probablemente tenía que ser destinado también a sectores domiciliarios. Gracias, Sofía, por este reporte. Te dejamos allí para que continúes reporteando ahí en la comuna de Recoleta. Buen día. Siete de la mañana con 36 minutos. Vamos a otro tema, algo que también preocupaba, porque fíjese que se hacían pasar por taxistas. Así, delincuentes esperaban a sus víctimas en las afueras de centros de eventos para robar y también para intimidar a los pasajeros. Cristóbal Vera, hasta ahora nos cuenta más sobre esta nueva modalidad de asalto que está apareciendo acá en la capital. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Qué tal, Davor? Muy buenos días, claro. Y no solo estamos hablando de violentos asaltos, también amenazas de muerte e incluso agresiones sexuales. Davor, todo esto en relación a estos falsos taxistas que, entonces, están ejerciendo este nuevo modus operandi, ¿no? Y justamente para entrar en más detalles sobre este modus operandi, y me encuentro junto al subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la VIPE Antisecuestros. ¿Qué tal, Hassel? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, primero preguntarle de lleno, ¿qué le parece a la PDI? ¿Qué se está haciendo desde la PDI ante este nuevo modus operandi, no lo que son los falsos taxis? Bueno, están todos los equipos desplegados precisamente ante la evolución y la aparición de este tipo de modus operandi, que si bien es cierto, no es nuevo, es un modus operandi cíclico, hace muchos años atrás, también hubieron casos recientemente quizá el año pasado o antepasado, y hubieron casos de situaciones similares, pero en esta ocasión, gracias a la pronta denuncia por parte de la víctima, se lograron reunir los antecedentes necesarios para lograr la detención de los dos de los autores de estos casos. Preguntarle también, su prefecto, bueno, preocupante el modus operandi también. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, recomendaciones para las personas? Porque uno tiene que estar atento también a este tipo de falso taxi, porque al final es un auto cualquiera, que lo pintaron de color negro y amarillo para hacerse pasar, entonces, por taxista. ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la población, a la ciudadanía, con el fin de que tengan más precaución, quizás, con estos casos? Bueno, precisamente el modus operandi de estos delincuentes era utilizar estos vehículos con colores similares a los de un taxi reglamentario, y circulaban por distintos sectores, en las salidas, preferentemente la salida de centros de eventos, en horas de la madrugada, donde necesariamente muchas personas necesitaban llegar a su domicilio y prefieren utilizar este tipo de transporte. Bueno, lo principal es que las víctimas, a la hora que salen, salgan acompañadas, siempre acompañadas, y se preocupen de verificar que este vehículo corresponda, por último, por apariencia, desde el exterior, a un vehículo de alquiler tipo taxi, con sus placas patentes grabadas o pintadas en sus puertas, como lo dice la ley, y se trate de un vehículo, efectivamente, un vehículo taxi registrado como tal. Justamente es un punto importante la patente, porque la patente de un taxi es distinta al vehículo promedio. ¿En qué se debe fijar uno al momento de, por lo menos, ver como primista la patente de un taxi o de un falso taxi? Bueno, de partida de distinto color, y también lo principal es que tenga sus placas patentes grabadas en sus puertas y también en el techo. También que el conductor sea solo el conductor, el que esté a bordo de este vehículo. Muchas veces, en algunos de los casos, este sujeto se hacía acompañar por una mujer, por eso es importante que el vehículo de alquiler que va a tomar, que va a utilizar para trasladarse, esté compuesto solamente por su conductor. Eso es importante. En el caso puntual de esta investigación, la denunciante manifiesta, ¿cierto?, que metros más allá de haber abordado el taxi, este sujeto se detiene y sube a otras personas al interior. Y ahí es donde cambia el rumbo y ejecuta la intimidación y posteriormente le sustraen todas sus especies de valor y la trasladan a distintos puntos a fin de girar dinero en su tarjeta bancaria. Ahora, en esa línea, lo que usted decía, su prefecto, bueno, hay robo de por medio, hay robo con intimidación, incluso entonces se puede calificar como un asalto, con violencia. Pero también no solo llega hasta ahí, sino que han habido casos de agresión sexual. Caso reciente que ya conocimos, por ejemplo, durante la jornada de ayer. ¿Qué pasa también? Imagino que esto está generando preocupación por parte de la policía de investigaciones. Bueno, efectivamente, efectivamente, hay una investigación, incluso producto de esta investigación, se ha cruzado información con otra unidad especializada de la PDI a fin de establecer otros delitos que a lo mejor estas mismas personas, estos mismos autores que ya fueron detenidos, ejecutaron en el transcurso de algunos meses anteriores. También, por ejemplo, lo que veíamos durante la jornada de ayer, bueno, estas dos personas que fueron detenidas durante los últimos días, ellos actúan en Ciudad Empresarial, en Huechuraba. ¿Han visto también casos similares que estén ocurriendo en otras comunas, en otros sectores de la capital y también en otras regiones del país? Estos sujetos operaban específicamente en el sector de Huechuraba, pero también, por llamarlo de una forma, el sector que operaban nor-oriente. O sea, también se desplazaban por algunos otros sectores del sector oriente, preferentemente la salida de lugares donde se efectuaban eventos nocturnos, discotequeros o quizá un recital o ese tipo de eventos, y donde salían personas en horas de la madrugada con la necesidad de trasladar a sus domicilios. Entonces, ese era el modo operandi que ellos utilizaban con este vehículo, cierto, pintado con las características de un vehículo taxi reglamentario. Por más que uno esté atento, por ejemplo, en estas situaciones, su prefecto igual es complejo por el horario, ¿no? Es de noche, está oscuro. Quizás puede pasar más camuflado, ¿no? Un falso taxi en esas horas de la noche también, sobre todo en ambientes que vienen después de una fiesta o a la salida de un centro de eventos. Esos son los factores que estos sujetos utilizaban a su favor. La necesidad de transporte a esa hora, y precisamente a las horas de la madrugada, la oscuridad y también el sector. Y por eso es importante recomendar a las personas que cuando salen de eventos nocturnos, por favor, salgan acompañadas y se preocupen de verificar que el vehículo que van a utilizar como medio de transporte, por lo menos en apariencia corresponda a un vehículo taxi alquiler, como le dije al principio, con sus placas patentes registradas o estampadas en sus puertas, en su techo, y con un conductor al volante, solo un conductor al volante. Justamente, su prefecto. Y por último también, algo que implementó, por ejemplo, Ciudad Empresarial en la comuna de Huachurada, son estos, el sistema taxi seguro, ¿no? Que tienen una vestimenta corporativa, que tienen vehículo también a los trabajadores totalmente empadronados. ¿Esto podría replicarse también en Más Comunas? ¿Usted lo recomienda desde la Policía de Investigaciones, por ejemplo, para la seguridad de las personas? Toda medida o iniciativa que nos proporciona seguridad, proporciona seguridad a la ciudadanía, yo creo que es muy bienvenida. En este caso puntual, yo creo que efectivamente es una muy buena medida, porque al final se evita y se da contacto de poder conseguir medio de transporte certificado o registrado, evitando tomar cualquier vehículo, ¿cierto?, con la apariencia de un taxi, que en el caso de esta investigación se inicia por ese motivo. Es importante también señalar que es de vital importancia para iniciar una investigación y activar los protocolos de investigación en el caso de esta unidad la denuncia, la pronta denuncia al verse víctima de una situación de este tipo. Por eso yo creo que eso fue fundamental y vital para el éxito de esta investigación y el resultado de estas detenciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, escuchamos las palabras del subprefecto Gassel Barrientos, jefe de la VIPE Antisecuestros, en relación a estos casos de falsos taxis que han generado bastante preocupación acá en la capital ya también, en el resto del país, ¿no? Falsos taxis que realizan asaltos con violencia, incluso han llevado a agresiones sexuales y que entonces también le roban la distinta documentación a las víctimas, sus tarjetas bancarias, y que entonces ha terminado en estas situaciones de alta violencia. Las advertencias, las recomendaciones que nos entrega el subprefecto es estar atento a las placas patentes, que son distintas a las de los vehículos comunes, ¿no? La placa patente de los taxis también. Estar atento al color, porque lo veíamos en estos casos, que son simples autos que están pintados, que claro, durante la noche es más difícil, ¿no? Dificulta la visión el poder fijarse en estos detalles, pero entonces hay que estar atento al color y también entonces a las patentes de ahorro. Claro, Cristóbal, un tema que preocupa y bienvenido a los consejos que nos entrega la autoridad policial para tomar la precaución del caso. Gracias, Cristóbal, por este reporte. A las 7 de la mañana con 44 minutos, ya estamos con Sofía Norman acá en el estudio para revisar las noticias internacionales. Sofía. Así es, Davor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Econ. Noticias también en desarrollo. Hace solamente minutos que el ejército de Israel confirmó que sus tropas, que los distintos soldados ya están adentro de lo que estamos viendo en las imágenes, el hospital Nasser. Ayer estuvimos hablando durante todo el día miércoles de este hospital porque es el más importante hoy día que está operando en el sur del enclave, en el sur de la Franja de Gaza. Estamos viendo algunas de las últimas imágenes también que rodean a este centro médico, uno de los pocos también que hoy día están funcionando dentro del enclave. Se dieron órdenes de evacuación. De hecho, esta especie de redada se produce un día después solamente que las fuerzas de defensa de Israel ordenaron a las miles de personas desplazadas que se refugiaban dentro del hospital Nasser a que evacuaran. Y acá también surgieron las distintas preocupaciones de agencias de derechos humanos y también de los propios palestinos civiles que decían, ¿a dónde quieren que evacuemos si ya nos encontramos dentro del sur de la Franja de Gaza? El hospital Nasser está ubicado en la ciudad de Han Yunis. ¿A dónde quieren que nos movamos? Si es que también tienen operativos en el extremo sur, en Rafá y también hay presencia en el centro y norte de Israel. Una situación, una orden de evacuación muy criticada durante la última jornada y que ahora termina con este asalto, esta redada entonces por parte de las tropas de Israel dentro de este hospital el más grande y el más complejo también que hoy día está operando en el sur de la Franja de Gaza. Las declaraciones desde el Ejército es que ellos se tienen inteligencia, datos de inteligencia totalmente creíbles en sus palabras que hay militantes de jamás dentro de este hospital y que también es un complejo médico en el que se encontrarían los cuerpos de algunos de los rehenes israelíes porque hemos visto en las últimas semanas Davor como se ha confirmado tanto desde jamás y también desde el propio Ejército israelí que hay rehenes israelíes que han muerto en estos más de cuatro meses de guerra dentro de la Franja de Gaza. Según el Ejército, dentro de este hospital que ha sido atado en los últimos días se encontrarían algunos de los cuerpos, pero eso es la versión. Claro que entregan desde Israel frente a esta redada, a este ingreso que estamos viendo y que fue confirmado hace solamente algunos minutos por parte del Ejército israelí. Eso vamos a estar obviamente revisando el resto de la jornada, actualizando porque también tenemos otras noticias que ya adelantábamos de ahora al comienzo de 24 AM y que nos llevan a otra región del mundo, hasta Estados Unidos. Este último tiroteo que cubrió la vida de hasta el momento al menos una persona, más de 20 también, que resultaron heridas. Y justamente estamos viendo esta cámara que estaba siguiendo al desfile de la victoria del Super Bowl y cómo los seguidores quienes siguen a los Kansas City Chiefs estaban celebrando justamente la victoria de este equipo en las finales de la Liga de Fútbol Americano. Claro, el Super Bowl. Estaba la gente acá reunida y se da el tiroteo. Aquí de pronto alguien sacó una pistola y empezó a disparar. Así es. Claro, eso exactamente. Se está investigando ahora si es que existe alguna motivación, alguna razón por las personas que hoy día están detenidas. La policía actualizó ya en horas de la noche que son tres las personas que fueron arrestadas durante esa jornada tras el tiroteo, dos personas que estaban armadas y que justamente, lo estamos viendo en pantalla, fueron detenidas en el lugar de los hechos. Posteriormente se confirma el arresto de una tercera persona que hoy día es parte de esta investigación que había detrás del tiroteo si se trató de algo dirigido contra las personas que estaban celebrando la victoria en el Super Bowl o si se trató, no se descartaba, una pelea interna entre estas personas y que lamentablemente alcanza a las personas que se encontraban en el lugar porque se veía también en estas imágenes aéreas. No era poca la gente que estaba celebrando. Era una multitud que las autoridades incluso estiman que podrían haber sido un millón de personas las que estaban en Kansas City, la ciudad de este equipo que gana el día domingo esta final de la Liga de Fútbol Americano contra el equipo de San Francisco. Había autoridades de la ciudad, estaban también algunos de los jugadores. Hay también el momento en que el público es quien detiene a una de las personas que estaba disparando, lo retienen ahí hasta que llegan los agentes de seguridad, un gran contingente que había frente al propio desfile porque era muchísima la gente que estaba en las calles. Eran más o menos 800 los agentes de seguridad, policías que estaban en las calles de Kansas City viendo cómo se desarrollaba este desfile que lamentablemente termina con este tiroteo. No es el primero que revisamos esta semana solamente dado, lo estuvimos viendo ayer, por ejemplo, anteayer en el metro de Nueva York. Acá ahora en este pleno desfile de celebración ya son 49 los tiroteos masivos en lo que va de este 2024 allá en Estados Unidos. Obviamente veremos qué sale de esta investigación, qué fue lo que pasó y qué termina además con la vida de esta persona. Una mujer, según algunos medios locales han consignado y también más de 20 personas heridas, varias de ellas en estado crítico, según también la última información de las autoridades. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a ver esta imagen impresionante que nos llega de un volcán, en este caso en Japón. Siempre es impresionante ver las imágenes de este tipo de actividad volcánica, en este caso del volcán Sakurajima, ubicado al extremo sur del territorio japonés. Esto se registró en horas de la tarde-noche en esta región japonesa y son distintas cámaras las que monitorean, claro, la actividad volcánica que tiene este macizo y justo ahí captaron el momento en que se lanza esta gran cantidad de lava, de humo. También se alcanzan a ver algunos rayos, que suele ser también un fenómeno asociado a las erupciones, digo, de volcanes. Lo hemos visto también aquí en nuestro propio país, cómo también se dan estas especies de tormentas eléctricas, podríamos llamarlas, justamente cuando entran en erupción los macizos. En este caso no hay una afectación directa a la población cercana. En algunas de las imágenes se alcanzaba a ver incluso una carretera que recorre, digo, justo abajo de este volcán. Se mantiene la alerta de nivel 13, como dijeron las autoridades. Esto significa en la práctica que la gente no puede ingresar a la montaña, no puede hacer especies de senderismo, subirse a parte de este macizo, obviamente por la posibilidad... Restricciones, como las tenemos en el Villarrica hoy día. Claro, claro, exactamente. Pero no ha habido afectación, no ha corrido la lava, ni hay desvíos de ríos, ni todas esas cosas que son ya los escenarios más catastróficos de los volcanes. Nada de eso, solamente se queda en esta imagen que sale, esta columna de lava y también el humo que afectó a algunas de las poblaciones más cercanas, pero nada grave y no de gravedad, decían las autoridades finalmente, sino que se mantiene este estado de monitoreo también para ver qué pasa en los próximos días con el volcán de Sakurajima allá al sur de Japón. Pero obviamente una imagen bien impresionante que nos llega desde esta zona del mundo. También vamos a revisar otros videos que se han hecho virales en las redes sociales. Y en este caso una protesta, una manifestación que tuvo lugar dentro de un museo en Italia. Y es parte de las últimas protestas también que se han repetido en distintos puntos del mundo también y que obras de arte son las principales afectadas, podríamos decirlo. En este caso estamos viendo a dos activistas climáticos que en este caso pegaron fotos de desastres climáticos en el nacimiento de Venus, esta obra que es una de las más conocidas, si no la más conocida de Botticelli. Esta está ubicada en la galería de los Uffizi, en la ciudad italiana de Florencia y justamente es el lugar entonces donde ingresan estas dos personas y llamando a lo que dice justamente esa pancarta que tienen, a un fondo de reparación para los damnificados, las personas afectadas por los desastres climáticos. En este caso ellos se referían con estas fotografías, Davor, a inundaciones, tormentas extremas que han afectado al territorio italiano durante los últimos meses, en específico durante el mes de noviembre son las fotografías que pegaron. Hemos visto casos más extremos, eso sí, sopa, pastelazos, incluso distintas sustancias también que han sido lanzadas. ¿Les pasó algo a estos muchachos activistas? A estos activistas detenidos, claramente acá a la seguridad, lo comentábamos también ayer. Sí, yo lo encuentro todo medio lento acá porque como que va a ir el tiempo para pegar el cartel, para sacar la cinta adhesiva, para sacarse la foto, para grabar el video, para gritar y uno ve que no aparece ni un guardia ahí, pues es raro, ¿no? Sí, eso también es el análisis que se realiza, ¿dónde está la seguridad finalmente? Porque este es un museo importantísimo que hay dentro de la ciudad de Florencia y también lo hemos visto en otro tipo de manifestaciones contra la Mona Lisa, por ejemplo, grandes obras de arte que han sido atacadas que demoran un poco en llegar la seguridad, pero acá estas dos personas fueron detenidas y ahora también van a tener que enfrentar todo el proceso judicial tras este ataque porque existe una ley en Italia que protege a las obras de arte de estos ataques, así que habrá que ver también cuáles son las consecuencias para estos manifestantes. Vamos a revisar una imagen de San Valentín. Ahora, ayer estuvimos viendo toda la mañana distintos momentos que nos llegaban de distintas partes del mundo también, pero acá nuevamente la policía de Perú. nos sorprende con esta imagen bastante particular, una detención que se dio al estilo total del Día de los Enamorados. Acá engañaron de alguna forma a esta... Un señuelo, este oso es un señuelo de la policía. Es un policía, es un agente policial que se disfrazó de este osito, fingió estar entregando unas flores, algunos regalos a esta mujer, a una vendedora de drogas, pero claro, era parte de un operativo encubierto. Había un conjunto de policías que estaban esperando también que la mujer saliera de su casa justamente para detenerla también. Parte de las imágenes que comparten los agentes de seguridad allá en Perú. Es la posterior redada que se da dentro de la casa en la que se encontraba, digo, esta mujer que fue detenida por este oso que también alcanzamos a ver a la imagen. Simpático. Se llamaba Teddy, ¿o no? Sí, algunos medios, claro, lo titularon así. O Gominola. Teddy, el osito policía que detuvo entonces a esta delincuente. Y no es primera vez de ahora también que vemos este ingenio con el que la policía de Perú detiene y lleva a cabo algunas de sus operaciones. En Halloween, por ejemplo, los vimos ahí vestidos de superhéroes también haciendo estas detenciones. Vamos a terminar con una noticia del espectáculo que tiene muy felices a los fanáticos de Los Cuatro Fantásticos y también del chileno, del actor Pedro Pascal. Porque ya habíamos visto en los últimos días, las últimas semanas, que él estaba confirmado para ser parte de este elenco, para ser Reed Richards en la nueva edición de esta saga de Los Cuatro Fantásticos. Pero ahora Marvel Studios se reveló al resto del elenco justamente por el Día de San Valentín. Publican esta fotografía, esta caricatura de quienes entonces van a ser parte de este nuevo universo cinematográfico de Marvel. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vamos a ver? Vamos a tener que esperar a quienes les gustan Los Cuatro Fantásticos y quieren ver también cómo este estudio, primera vez que lo van a realizar desde este estudio, van a tener que esperar hasta mediados del 2025 para poder ver a Pedro Pascal y también a los otros tres actores que van a protagonizar esta nueva edición de Los Cuatro Fantásticos 2025. Entonces, el estreno de esta película. Pero la gente ya está celebrando, obviamente, Dabur, que Pedro Pascal va a ser uno de los protagonistas. Que le vaya muy bien a nuestro compatriota. Sí. Gracias, Sofía. Nos vemos más adelante. Gracias, Dabur. Nos vemos más rato. Que estés bien. Ahora. Siete de la mañana con 57 minutos. Volvemos a las calles de nuestra capital, en la comuna de Recoleta. Ahí en plena Avenida Santa María, una de las calles principales de la ciudad, se produjo una rotura de matriz de agua que continúa allí lanzando esta verdadera lluvia. En pleno febrero, Sofía Carrizo, te escuchamos. Claro. Y una rotura de cañería que ya se ha extendido por aproximadamente cerca de media hora aquí en Santa María, entre la intersección de Puente Loreto con Puente Patronato, en esta vía hacia el oriente. Agua que no ha salido de este punto de manera incesante. Si bien, ha disminuido, pero muy poco, pero aún así se puede registrar que esta cae en dos de las tres pistas que van hacia el oriente. Bueno, una situación que está generando, obviamente, problemáticas. Hay vehículos que han tenido que descender su velocidad al momento de pasar por este punto. Hemos visto que ya ha comenzado también a aumentar el flujo de personas a quienes muchos o han tenido que pasar por debajo de esta cantidad de agua de manera muy rápida, casi corriendo o incluso han tenido que intentar cruzar cuando los autos están detenidos para evitar verse mojados. Bueno, además también, ¿qué es lo que se registra a propósito de esta rotura de cañería? De que también está alcanzando los cables eléctricos. Solo vemos que de manera incesante está generando esta situación donde está mojando, obviamente, todos estos cables que está justamente el tendido eléctrico aquí en la avenida Santa María. Se desconoce, obviamente, el por qué se genera esta rotura de cañería en este punto donde al parecer habría arreglos, pero no se sabe claramente si es que fue producto de los mismos arreglos o si es que alguien intervino a horas de esta mañana y, obviamente, se espera la llegada de Aguasandinas para realizar el arreglo de esta rotura de cañería aquí en Santa María, en la comuna de Recoleta. Ojalá lleguen a la brevedad los equipos de emergencia de la empresa y vamos a ver cómo afecta esto también el agua potable domiciliaria de todas las personas que viven allí en los alrededores. Gracias, Sofía, por este reporte. Muy buena jornada. Que estén muy bien. Y nosotros nos acercamos ya a las 8 de la mañana. Terminamos este 24 a.m. en esta jornada de día jueves. Usted, como siempre, sigue aquí en la compañía de TVN. Ya viene, usted sabe, el buenos días a todos. Que les vaya muy bien. Chau, chau.